mis amigos, hello, hello, mi gente de mi pipo, mi gente de mi pipo, arrancaste con el pie izquierdo pero no importa, no importa, arranque, es que estoy nerviosa, como les dijimos, porque estoy nerviosa, como les dijimos en el video de ayer, nos vieron, nosotros queremos hacerle cambios al canal, traer contenido diferente, movernos un poquito, traer también contenido más de la calle para mostrarles muchas cosas, y estoy nerviosa porque hoy nos vamos a lanzar Jimmy y yo como presentadores, periodistas, noticiarios, vamos a reaccionar a noticias mexicanas, vamos a reaccionar y vamos a contarles noticias mexicanas que claramente imagino que ustedes saben, acá hay de todo, acá hay noticias chistosas, noticias sorprendentes, entonces vamos a mirar una que otra noticia y si a ustedes les gusta, pues vamos a empezar a generar este formato, no sé, puede ser diario, denle sin parar, oigan a la primer noticia que salió el 18 de octubre, o sea, está nuevecito, ayer, está parezca, adiós definitivo comida chatarra, adiós definitivo comida chatarra, Sí, el CED va de nuevo contra estos alimentos en las escuelas, el gobierno federal prohibirá la venta de comida chatarra, alimentos y bebidas con valor, con bajo valor nutricional y alto contenido de azúcar, gracia, grasa y sodio en las escuelas, es que es importante, ¿sabes? Porque es que las escuelas... Me parece maravilloso. Sí, es que es que yo digo, yo soy una de las mujeres que dice, más teniendo hijos, que en las escuelas no debería estar permitido el, pues el consumo de estos, de ese tipo de locheras. Sí, es que hay muchos paqueticos, paqueticos sí que son re malos, las papitas, los fritos, eso sí que es... Digamos que, digamos que de cierta manera, o sea, como que lo sacan a uno, es un desvare el berraco porque usted dice, ay, ¿qué le sé Paco? Un paquete de papas, un paquete de galletas, un jugo y chao chino, pero de cierta manera, sí es fácil para uno, pero a futuro se van a ver las repercusiones en la salud de los niños. Sí, estoy de acuerdo, además que sé, porque muchos mexicanos también nos lo han dicho, que en México también tiene muchos problemas con la obesidad en las personas, entonces realmente me parece bien. Sabemos que no les va a gustar a algunos sectores de la industria, sobre todo los que producen esta comida, con bajo contenido nutricional y alto contenido calórico, comida de chatarra como lo conocemos, dijo Delgado, me imagino que Delgado debe ser el ministro de salud, puede ser, a medios en el aeropuerto internacional de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, sureste del país, donde acompañará a la presidenta Claudia Shebaughn en una gira de trabajo. Pues ya saben, muchachos, adiós definitivo a la comida chatarra, ojalá, ojalá de verdad que se logre, porque realmente sí es importante alimentar a los niños mexicanos. Por los niños mexicanos, maravilloso. Sí, por todos los niños. Yo les digo que no, una vez es como que, ay, me da mal eso. Pero no, no, no hay que alimentar eso. Siguiente noticia. Siguiente noticia. Muéstramela, por favor. Automovilista choca en plena entrada del segundo piso del periférico. Choca en la entrada en el segundo piso del periférico. ¡Oh, my God! Si no, esa es la foto. No, igual ayer van a ver la noticia. Ustedes la van a ver. Obvio. Esta mañana, viernes 18 de octubre. ¡Ah, maestro! ¡Ayer! Fresquita. Está fresquita esta noticia. ¿Cómo se estrelló? Un automóvil perdió el control del conducir en exceso de velocidad, generando caos vial en carriles centrales de la entrada del segundo piso del periférico. No, no, no. Desde Pedregal. Un trancon. Alvaro. Un trancon. Por ese estrellón. Todos llegaron. Todos los que eran de esa ruta, le echaron las manos. Y los iban diciendo, jefe, ¿a quién no me la cree? Tal cual. Y viernes. De acuerdo con reportes preliminares, al ingresar al tramo elevado del periférico a la altura de San Jerónimo, el conductor chocó y bloqueó la entrada del segundo nivel. Pero espérese, es que fue la entrada del segundo nivel, no está diciendo que bloqueó la calle. O sea que, póngale cuidado. Paramédicos arribaron al lugar para valorar el conductor, quien afortunadamente no retiró traslado hospitalario. Sin embargo, autoridades capitalinas tardaron en retirar el vehículo tras varias horas de labores y un desatado tráfico en la zona. No, es que me imagino, esta ciudad es tan monumental, esta ciudad es tan masiva, más masiva, ciudad es así, de un carro arado, un mini choque, ya forma caos. Ahora, miren ese, un carro atravesado, chocado, ambulancia. Yo tengo que decir algo, y es que muchas veces el trancón no es por el estrellado. Es por el chismoso. O sea que para, aquí grabando, ¿cómo se chocaron? Sí, siguiente. Seamos sinceros, eso pasa. Siguiente noticia. Dámela, porque está riendo. Qué pasa. Baby Mute. Accesorio para bebés que indignan redes debido a que es perturbador. Mira la imagen, mi amor. Está en la estrellada ahí. Ay, Dios. Sí, es una máscara para bebé que cubre la boca y nariz del niño reduciendo el sonido de sus llantos. Baby Mute, no, mucho perro. ¿Pero sabe quién es el más perro? El que le compre a sus hijos. O sea, alguien loco dijo, vamos a hacer esto. Pero más loco y más desquiciado es el que le compre a sus hijos. Pero tengo una cosa, está buenísimo para cuando Tomás me muerda. Y hablando, es que yo me tengo a dar la desquiciada aquí a la... Es que me muerde. Si les gusta el outfit dancito, dejen like ya mismo. ¿Cómo se ve? Hermosa, ¿no? Es que en serio, Tomás me muerde porque resulta que le están saliendo los dientes y bebé se desespera y empieza a morder. Entonces en ese momento sería perfecto ponerle el Baby Mute. No, podría ser un palo más bien. Yo os quiero poner los boxeadores. Ay, cosita mía. Uy, no, pero Alan, en serio, está bastante turbia. Sí, está perturbador. Turbia, turbia. Sí, sí, está horrenda. Horrenda ese producto. Comentarios importantes de gente que le han pasado noticias, o sea, noticias de personas que les ha pasado, del común que les ha pasado cosas. Primera. Este chico fue una vez a la tienda y de regreso venían personas corriendo una maratón y él por accidentes atravesó y corrió tres kilómetros con la maratón. Pero, ¿cómo así? ¿No pudo salirse o qué? Así como entró, se fue y volvió, ¿no? No, pero igual. O sea, ¿cómo va atravesado en una maratón donde va tanta gente? Y yo creo que él iba en el tumulto de gente, no en la parte de ella sola, sino en el tumulto donde la gente iba así. Como en el ciclismo, que iba en el pelotón. Puede ser, pero ¿sabes qué es lo más cruel? Que no creo que le hayan dado ni medallita, no le hayan dado nada. Nadita. Uy, tres kilómetros es harto. ¿Otra? No, yo creo que él quería correr. A esta chica le robaron los Jordans, pero resulta que el ladrón le compró unas chanclas porque le dio pesar que se pudiera asapar la casa. Ladrones que le ponen el corazón a las cosas. A ver, pues salió parecido, pero no tan así, pero sí. Y la primera vez que me robaron a mí, yo tenía como 14 años, por ahí, 15 años. Como 15 años tenía yo. Y yo estaba lejos, estaba lejos, lejos de mi casa, estaba con un compañero. Entonces yo iba a un reloj, yo iba muy confiado. Y bueno, me cogí el más que yo por detrás, quietos, de mentón. Y nosotros, bueno, ta, ta, ta. Pero nosotros estábamos lejos de mi casa. Estamos diciendo como estamos como una hora, dos horas en bus. Lejos. Porque estaba haciendo un trabajo, no sé, del colegio, yo no me acuerdo bien. Entonces yo dije, no, pero dejemos para el bus, no sé qué. Bueno, y me tengo un par de monedas para el bus. ¡Hueve, puta! Uy, gracias, mono, muchas gracias. Qué apuntan amables. Donde le diga eso, le quita las moneditas. Qué apuntan amables. Última noticia. A ver. Esta fue muy, muy calientica y reciente. Cuente. Madre le pega un puño a profesora de su hijo por mandarle solicitud de amistad a su esposo. Ah, bueno. No, pero es que es una profesora comprometida con el estudio escolar. ¿Comprometida con qué? No, con el estudio escolar. Es profesora del niño o amiga del marido de la transferencia. No, porque ella es una profesora que necesita estar en contacto con los papás para saber cómo está el niño en casa. ¿Qué clase de contacto? No. Una solicitud amistad no significa nada. Vamos a leer primero la noticia y luego te doy un puño. ¿Trato? ¿Ataque de celos? En un hecho que ha generado preocupación, Yuleni, una mujer de 29 años, fue arrastrada a transinsultar y golpear a una maestra de kinder. ¿De kinder? Por eso. La causa de la agresión fue que la docente le envió una solicitud de amistad en redes sociales al esposo del agresor. Según el informe proporcionado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Nogales, en México, el incidente tuvo lugar el miércoles 16 de octubre. Se les dijo que estas noticias son calienticas. La escena de la agresión fue el Jardín de Niños Marta Amalia Stamford, Sí, Stamford, no, Stamford. Perdón, el colegio de 15. ¿De qué? Ubicado en la calle Coral, dentro de la colonia El Manantial. Los oficiales de policía municipal recibieron la alerta a través de radiofrecuencia, donde se les notificó sobre una persona que estaba atacando a una maestra, por lo que acudieron rápidamente al lugar. Al llegar ellos, encontraron a la mujer mencionada agrediendo verbalmente a la profesora, lo que se llevó una detección inmediata. De acuerdo con lo reportado, la profesora se encontraba impartiendo clases cuando Yuleni ingresó al plantel para confrontarla. Sin previo aviso, comenzó a insultarla. La situación escaló y la mujer la golpeó a la profesora. Pero nada, no empezó a hablar. Con un puño en el rostro, puño cerrado en el rostro, provocando que esta cayera al suelo. ¿Hasta ahí? Tras el ataque, los agentes procedieron a leer sus derechos y la detenía y la maestra por su parte fue trasladada para recibir atención. Por el profe. La mujer agresora quedó a disposición de la Fiscalía General para los trámites correspondientes y las posibles consecuencias legales. ¿Y tenemos foto de la profe? No tenemos foto de la profe. ¡Ah, qué embarra! Pero yo les voy a decir una cosa y es que hablan en serio. Una profesora no se ganó un puño gratis. Yo creo que aquí hay más. ¿Sí me entiendes? Pues no lo sé. Porque, bueno, de cierta manera... ¿La que usted no lo dice? No, pero de cierta manera y hablando en serio, yo sí diría, ¿de aquí por qué la profesora te tiene que mandar a ti insolvidor a mi hijo? A mí no, es algo a otro señor. Yo estoy quieto. Déjeme quieto. ¿Sí un almorrongo ese? Claro. Entonces uno dice, pero ¿por qué le manda solicitud de amistad? Puede mandar solicitud hasta mi gente. Puede que la solicitud se la haya mandado a todos los papás en general como para verlo. Es diferente. Pero si solo se lo envió a él. Y si detrás de esto hay otra historia, yo también lo hubiese pegado un puño a la profesora. Vamos a ver. Bueno, amigos, me gustó esa sección. Me pareció brutal. Bueno, chicos, ahí lo tienen. Excelente. Esperamos que esta sección que queremos hacer con ustedes les haya gustado. Esperamos que nos apoyen y nos dejen sus likes ahí para que nos sigan diciendo. Y que ustedes nos dejen aquí noticias o en Instagram para que nosotros no nos sea más fácil porque está siendo difícil traerles estas noticias al canal. Para que nos diga que tengan así chabeloca. Súper loca, súper chévere. Déjenosla acá. Besito, chicos. En Instagram, mi gente, mi people. Si les quiere. Llegan noticia y nos la mandan ahí en el pantallazo o el link. ¡Chao! ¡Hablamos!